Paúl, lo recuerdo Paúl, lo recuerdo Paúl, lo recuerdo Piedad es la mujer que quiero Piedad es la mujer que espero Piedad es la mujer que sueño Solo tu amor me haría muy feliz Piedad, estrella sensitiva Piedad, sirena redimida Piedad, ola encarnada En silueta incitante de mujer Piedad 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 Piedad